Y que en algún momento cuando se levanten de su cama por lo menos Oran antes de salir y cuando entran a su hogar Entonces a mí me gustaría que el público te vea orando Que tú oras por ese público que te está mirando ahí Si puede, brother Claro que sí Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Amén, brother ¿Qué tiempo tú durarás aquí en República Dominicana? Me voy ya mañana porque tengo otros compromisos en Puerto Rico Pero ya regreso si Dios quiere en marzo otra vez Estoy por acá porque vamos a firmar un videíto por acá Duro, duro Tú aquí, los artistas dominicanos ¿Has escuchado algún cristiano? Que tú dirías Bueno, este cristiano me gustaría hacer algo con él De acá Farro había grabado con un muchacho hace tiempito No me sé el nombre Pero me gustó mucho su música Cairo Watch Ese Hermoso momento ¿Qué tú opinas de ese tema? Que por cierto le ha pasado un streaming a Bad Bunny Se metió, se metió demasiado de duro Yo se lo dije a Farro también Le dije a ese chamaquito Tiene un talento increíble Y de verdad Después si tengo la oportunidad También colaboraría con él No hay ningún problema Lo respeto mucho Y muchas bendiciones Recomiéndamelo a ese público Que sigan Draco RD Ahí, brother Oye, sigan al Draco RD Esto es Real G4Live Baby, el Dream Team verdadero Vamos por encima Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga Muchas gracias Gracias por todo